Bueno, este gimnasio en realidad se creó en la década del 50, iniciativas de la dirigencia aquí de concentración. Antes el gimnasio estaba ubicado en el actual Parque Arbolito, en el antiguo Estadio de Arbolito. Ahí entrenaban en un sitio, igual que en el Colegio Juan Contalvo, en donde empezaron las prácticas de las pesas como tal en Pichincha. Dentro de lo que corresponde al desarrollo de este gimnasio, fue considerado uno de los mejores gimnasios de Sudamérica en su época y que brindaba todas las facilidades para el entrenamiento de este deporte. De este gimnasio han salido grandes estrellas del deporte, como son Héctor Hurtado, que fue el primer pesista a nivel nacional que representó al país en una Olimpiada. Y de ahí vinieron los sucesores, como son los hermanos Verena, el ruso nacionalizado ecuatoriano Boris Budong, que también entrenaba aquí a cargo de Alexey Gimotov. Y luego de ellos vino una generación especial, ya que el deporte como tal tuvo un realce por estos logros que tuvieron en Juegos Panamericanos, en campeonatos mundiales. Entonces la juventud se añadió y salieron chicos como los hermanos Zuritas, que fueron a eventos mundiales. Y recientemente que se sumaron a los registros de Pichincha, los hermanos Dajómez, toda la familia de Neisi, y sus hermanos menores, que a lo largo de estos años han representado a la provincia de Pichincha, teniendo resultados internacionales y por ende nacionales. En el caso concreto de Jessica, más o menos, son como 32 medias de oro que ha obtenido en estos últimos años, 9 medias mundiales. Entonces, eso es un poco de la historia del gimnasio, es un escenario que ya tiene sus años. La edad ideal para nosotros iniciar en este deporte, nosotros consideramos que está entre los 10 y 11 años de edad. Es un deporte no de iniciación temprana como gimnasia, te juan do, que puedes empezar en natación, que puedes empezar a los 3, 4, 5 años. Es un deporte que se empieza a los 10, 11 años, es la edad ideal. Y bueno, ¿cuándo dejar? Realmente el deporte no se deja nunca. Nosotros tenemos categoría máster que compiten personas hasta de más de 80 años. Entonces, solamente depende de la voluntad de la persona. Sí, el nivel competitivo fuerte, digámoslo así, ya para pensar en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y cosas así, debe estar más o menos borneando los 35 años. Es donde ya comienza el deporte del deportista y comienza una curva de rendimiento a bajar, porque obviamente por los años. Al tratarse de un deporte de tiempos y marcas, lo que más nosotros evaluamos es el peso levantado en kilogramos. Nosotros manejamos un historial estadístico de las marcas que los chicos registran año tras año. Entonces nosotros vemos, observamos que tienen en la gran mayoría un adelanto de año a año, incluso de hasta 10 puntos porcentuales en el aumento del peso corporal. Esto se da especialmente en las etapas de niños que están creciendo, que están en desarrollo. En la etapa ya de adultos, de juveniles, es un poquito más reducido, pero existe un desarrollo. ¿Qué parámetros medimos? Obviamente lo que es el arranque, el envión, la sentadilla, que son los parámetros que nos sirven para la planificación diaria. Porque de ahí nosotros tomamos los porcientos de trabajo en base a un pronóstico mensual y cuando realizamos los test pedagógicos o los test evaluativos o las competencias de control, manejamos una ficha de observación en donde colocamos el resultado en entrenamiento, el mejor resultado de entrenamiento del año anterior, el mejor resultado en competencia y el resultado que lo hizo. Entonces nosotros hacemos ese análisis estadístico y vemos si están cumpliendo con el porciento de trabajo que se está realizando. He tenido participación en campeonatos panamericanos, sudamericanos, campeonatos mundiales. Actualmente soy visa campeona mundial. Mis inspiraciones han sido mis hermanas, Neisy y Angie, bueno, fueron las personas por las que inicié este deporte. Entreno de lunes a sábado, rutinas dobles, en la mañana y en la tarde. Mis inspiraciones máximas hasta ahorita es llegar a unas olimpiadas y competir en alguna competencia con mis hermanas. Bueno, la halterafilia es mi segundo hogar, bueno, mi primero, mi segundo y mi tercer hogar. Realmente prácticamente toda mi vida he vivido de él. Ya sé que me da de comer, me da de vestir y me da el estudio. Y pues no, prácticamente amo mucho este deporte. Es muy importante y muy, es muy importante para mi vida. Yo anteriormente, cuando pertenecía a la provincia de Pastas, ya era seleccionado de ahí. Nacionalmente ya fui, desde mi primera competencia fui campeón nacional a mis 13 años. Después de tanto tiempo decidí cruzarme para acá y aquí de igual manera fui seleccionado de la mejor manera. La verdad fue mi hermano, el mayor, que lastimosamente ya falleció, que me inspiró a entrenar. Él me decía, ven, vamos a entrenar, porque yo antes entrenaba ayuda. Y él fue el que me motivó a entrenar y me quedé aquí. Esto es de constancia y dedicación. También hay que meterle mucho empeño para poder tener un buen resultado. Y dentro de un proyecto que yo tenía, que era captación de niños y jóvenes en Shell específicamente, en la parroquia Shell, en Cantón Mera. Chicos de extrema pobreza, de muy bajos recursos, donde nosotros buscábamos la forma de ayudarles, darles de estudio, de alimentación y obviamente que practiquen deporte. Fue así que bueno, entre todos esos niños que nosotros íbamos captando y que íbamos escogiendo, apareció primero el hermano de Neisy a entrenar con nosotros. Luego vino Neisy y bueno, por las condiciones económicas de ellas, eran dos chicos muy elegibles para que vivan conmigo en la casa. Entonces, con el resto de los que teníamos. Fue así que les abrimos las puertas, en este caso a los dos primeros, a Javier, que era el hermano mayor de Neisy, y a Neisy. Y así fue como ellos se integraron al grupo con nosotros. Y bueno, de ahí empezó prácticamente todo el proceso de formación y desarrollo de Neisy. Desde chiquita ella decía, yo voy a hacer medallista olímpica, yo quiero hacer una medallista olímpica. Y nosotros también trabajamos como entrenadores motivándole a ese objetivo. Y pienso que ya desde casi los 15 años de edad de Neisy, se convirtió en un desafío para todos, ¿no? El mismo, un desafío común. Nosotros como entrenadores y a ella como deportistas de llegar a una Olimpiada. Primero era llegar a la Olimpiada y después pensar que en su segunda o tercera Olimpiada iba a ser medallista olímpica. En la planificación unificada manejamos varios criterios de evaluación. Entre ellos son básicamente las competencias preparatorias y las competencias fundamentales. La planificación está orientada siempre a la competencia fundamental, que en este caso son Juegos Nacionales. Las competencias preparatorias serían los campeonatos nacionales y los selectivos o controles internos que realicemos. Entonces, como tenemos un calendario establecido por la Federación Ecuatoriana, nosotros ajustamos la carga en base a esas fechas establecidas. Una vez que tenemos las fechas, podemos nosotros desarrollar la planificación y tratar de llegar en un punto, digamos, alto a las preparatorias y sí al punto máximo y a las etapas de competencia en las principales que viene de esa forma. Genéticamente, analizamos y nos fijamos mucho en el biotipo de cada muchacho, de cada joven, ¿no? El biotipo del muchacho, del niño va a determinar muchísimo si el deportista, si la persona tiene grandes posibilidades. Pero también es súper esencial en el deporte para el alto rendimiento, es la disciplina, la constancia, que el deportista tenga una meta y una aspiración de llegar lejos. Eso es parte fundamental. Y también a eso, bueno, se suma la correcta dosificación de la carga y que el entrenamiento sea el adecuado. El levantamiento de peso es uno de los deportes menos nocivos para la salud en cuanto a lesiones y eso. Las lesiones más fuertes son rodillas, porque trabajamos muchísimo sentadillas y eso, y cuando no hay una buena preparación y un buen fortalecimiento articular y muscular, las rodillas tienden a afectarse. Pueden ser muñecas también, a veces hombros y por ahí la espalda, pero hay atletas que nunca han tenido lesiones, por ejemplo, de espalda. Por un entrenador que fue a mi escuela y me he seleccionado como uno de los mejores a los 12 años y desde ahí comencé a entrenar. Haciendo varios chequeos a la edad de 12 años, formé la selección sub-12 y luego me fui integrando a las demás categorías. Fui seleccionado en el sudamericano, panamericano, hasta llegué a competir a nivel mundial. En ese entonces competí en la sub-17, hice 135 kilos en el día. ¿Cómo es el hogar de oro? Entré por mi hermano menor, o sea, él practicaba antes que yo el deporte, entonces, gracias a eso, yo logré involucrarme en este deporte. Sí, ya he participado en un campeonato nacional sub-13 y 14 y en los Juegos Nacionales de Menores. Ajá, en el Campeonato Nacional gané en el arranque plata y en el envión bronce y al total gané tercera. En los Juegos Nacionales conseguí ubicarme primera en la modalidad de arranque. La alterofilia para mí es lo que me inspira a seguir adelante en la vida, pues me apasiona mucho este deporte. Bueno, yo inicialmente era nadadora de la selección y como nadadores también necesitamos una preparación en tierra. Entonces yo conocí aquí el gimnasio, conocí levantamiento de pesas y decidí pues empezar a entrenar mi preparación física aquí. Y a raíz de eso me gustó, me cogí un gusto, una pasión, un amor al levantamiento de pesas. Los entrenadores también me apoyaron bastante pues en este camino y me dieron potencial y me convencieron pues para quedarme en el equipo de levantamiento. Entonces a raíz de ahí he venido como que ya siendo parte de la selección. Bueno, es un deporte totalmente diferente a lo que hago. Es un deporte que te llena como de adrenalina, de tener todo el peso encima, de no saber si vas a levantar, a fallar. O sea, yo siento que es un deporte mucho como de eso, como de adrenalina, de explosividad, de algo que te salga. O sea, con el no pensar. Entonces eso a mí al menos me gustó mucho. Sí, la verdad es que sí. Yo empecé a hacer levantamiento de pesas más o menos en el tiempo en el que Neisy y Angie estuvieron pues en las Olimpiadas, tuvieron su excelente participación. Pero a raíz de que ellos tuvieron su participación, siento que sí es una inspiración. Y siento que motivaron a muchas chicas, de hecho, aquí dentro de la selección igual. A raíz de eso un montón de gente, un montón de niñas se han unido. Y a raíz de eso es como que hemos mejorado mucho. Entonces, con esto siento que Neisy y Angie sí marcaron, así como un hito en el levantamiento de pesas. Y son una fuente de inspiración para muchas de las chicas que estamos ahorita entrenando el levantamiento de pesas. Y que más que nada disfruten lo que hacen. Es un deporte que cuando uno le coge el gusto, no lo deja. Esto les va a servir para toda su vida. Porque al tratarse una disciplina deportiva de mucha exigencia física y mental, les ayuda a sobrellevar los ambientes de su vida cotidiana cuando sean adultos. Entonces, eso es lo más importante. Que les guste lo que hacen, que se motiven, que vean los ejemplos que tienen alrededor. Sí, claro. O sea, a todas las chicas que están interesadas en el deporte, no tengan miedo. Yo también empecé con miedo. Yo también dije, no, es un deporte muy fuerte. A lo mejor como mujer no me da. Y la verdad es que es todo lo contrario. O sea, chicas, anímense. Entren al deporte. Es un deporte muy bonito. Es un deporte en el que hay también como mucho compañerismo. Siempre las van a apoyar. Siempre van a estar detrás de ustedes. Entonces, no pierdan los ánimos. Si tienen ganas, inténtenlo. Sí les va a ir bien. Al menos aquí con los entrenadores son un amor. Entonces, siempre van a tener el apoyo. Que entrenen muy fuerte, ya que esto es de constancia, perseverancia, dedicación, más que todo. Y que les guste. Les diría que no se rindan y que cumplan sus metas. Porque todo es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!